Nada cerrada ¿Es esto? Sí Y ahí está el coche Bueno, bueno Vamos para entender Mira cómo está la audiencia de enfrente Un poco tapadito por la línea Un poquito A ver cómo está Pues está la igual, ¿sabes? La bajada de Segovia está también curiosa Bueno, despedimos el vídeo Vamos a ver si sacamos el coche Vamos a ver si sacamos el coche